Estamos en la frecuencia Eso somos Su innovación Bailamos, dice Si señores, anoche bailamos Bailamos y es amor Dice Es amor Aro Dice Es la niña buena Eso Por esta noche O dice que dice Que no se Quien te despertará Con un beso por las manas Dime quien te llevará El saludo a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien te regalan con tus flores Me dice La prima mera llegó Quien ha sido. 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 ¿Qué? Y hoy te vas, mi amor Me hace comparar Me hace mejor Diferente y nada más Porque yo soy muy diferente, mi amor Si te llega, me deja No me bailamos esa noche, ¿dices? ¡Rosa, carayla! 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 Si es así, ¿dice? ¡Rosa, carayla! 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 ¡Rosa, carayla!